Colombia, como fuente innovadora de energía azul. Hola, mi nombre es Alejandro Huarte Díaz de grado noveno. Bienvenidos a la Feria de la Ciencia. Objetivos generales. Generar electricidad de manera limpia y renovable a partir de los océanos. Ya sea en ondas marinas o en potencia osmótica para contribuir en el objetivo mundial de reducir las emisiones de efecto invernadero y alcanzar la independencia energética. Objetivos específicos. Dar a Colombia con muchos beneficios desde la energía limpia y renovable hasta el abastecimiento energético a la población, generando trabajo, crecimiento y al mismo tiempo aprovechar los recursos energéticos y marinos y fluviales. Contribuir la transición energética reduciendo así el cambio climático y canalizar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura, dando neutralidad climática para el 2050. Una investigación exhaustiva sobre la energía azul que proviene de fuentes naturales renovables y sostenibles como la osmótica, que es agua de los ríos y del mar, y el movimiento de las olas por medio de su oleaje que se llama londimotriz. Son procesos naturales sin liberar emisiones de CO2. Colombia tiene un gran potencial para desarrollar la energía azul, ya que la bañan dos océanos, el Pacífico y el Mar Caribe. A Colombia la bañan muchos ríos caudalosos. En la costa del Pacífico desembocan los ríos San Juan, Patí, Baudoy y Mira, y en el Mar Caribe desembocan los ríos Magdalena, Cauca, Sinu y San Jorge. A nivel mundial, el agua cubre dos tercios del planeta, y un 97% no es agua potable debido a su sal. El incremento poblacional aumenta indiscriminadamente, y el agua dulce y potable cada día es más escasa, siendo vital para toda la población. La energía es necesaria para el crecimiento económico y mejorar el bienestar. En mi investigación me inclino por la energía azul, del movimiento de los océanos por medio de su oleaje. Esta energía se llama londimotriz, que es la que estábamos viendo en pantalla. Es la que se basa en el movimiento de las olas para generar electricidad. Es un sistema más moderno que la energía solar. Esta tecnología convierte la energía del océano en electricidad. Se estima que con la energía de las olas se puede abastecer el consumo energético de todo el planeta. La tecnología londimotriz está en funcionamiento y en experimentación. Empezó con una tecnología Zeto que está en su quinta generación, y se está trabajando actualmente en Zeto 6. La tecnología Zeto, que es un conjunto modular de tres boyas que se mueven con las olas del mar, eso de momento hacia arriba, hacia abajo, mueve una bomba ubicada en el fondo. La bomba desplaza agua a presión a través de una tubería hasta una base en tierra. Esa agua a presión se usa para accionar una turbina hidroeléctrica. Una vez en tierra, el agua del mar a alta presión se utiliza para impulsar turbinas hidroeléctricas, y donde cada boya es capaz de generar 240 kW, como las olas oceánicas mueven las boyas que se mueven, y a la vez activan las bombas empujando agua a presión, a través de las tuberías, generando electricidad que se conecta a la red eléctrica. Ventajas de la energía de las olas Zeto La energía unimotriz es más eficiente que la solar, o la eólica. Convierte la energía de las olas del océano en electricidad, que no emite ninguna emisión. Da seguridad, proporcionando energía sostenible, libre de emisiones y de seguridad hídrica a países e islas. Las unidades Zeto actúan como arrecifes artificiales, debido a su forma, ya que atraen a muchas especies marinas. Y con los estudios, la fauna marina ha aumentado con la instalación del sistema, y pasa de 7 a 27 especies marinas. La ventaja de los Zetos es que no genera impacto visual al ecosistema, y cuando está uno en la playa es invisible, no se ve, solo se ven las olas que pasan, Ya que están debajo del mar, y recordemos que la energía de las olas es inagotable y renovable. Esta es otra manera de producir esta energía o potencia osmótica. Es la energía que se obtiene por las diferencias de la concentración química del agua del mar con las del agua dulce de los ríos, que produce un choque de descomposiciones que puede ofrecer una fuente de energía inagotable, que solo permite el paso de iones de sal para generar electricidad, llamada nanotecnología, donde el agua del mar desemboca a una cámara de precisión, haciendo la diferencia de precisión osmótica entre las dos soluciones. La del agua del río se difunde a través de una membrana para diluir el agua del mar, y la diferencia entre la precisión del agua dulce salada es mayor, e impulsa una turbina que alimenta el generador que produce energía cinética. Esta metodología de gradientes de salinidad se sigue en estudios para mejorar. Ventajas de la potencia osmótica. Proporcionar un factor de capacidad elevada y alto rendimiento siendo de 10 a 30 veces más densa que la energía solar, y 5 veces más densa que la energía eólica, además de ser una energía limpia y renovable. No se necesita la construcción de represas o hidroeléctricas. La producción de energía mediante la energía azul es estable, precisa y predecible. Desventajas de la potencia osmótica. Por culpa de los cambios extremos de salinidad, espanta a la vegetación marina y a los animales marinos. Los ecologistas consideran que los operadores futuros de energía azul deberían considerar estos efectos negativos. La membrana también son de costosa producción, y es necesario obtener grandes extensiones para generar la precisión necesaria, y de esta manera generar un movimiento en la turbina. La era de energía azul inició en 1954. Un profesor desarrolló un prototipo en el río Jordán y la desembocadora del Mar Muerto, y uno de los más salinos del mundo, basándose en esta tecnología, la tecnología osmótica. El mundo necesita esta energía azul y necesitamos producirla. Este tipo de energía se puso en práctica en Holanda desde el año 2005 y en Noruega en el 2014. En Islandia es 100% renovable la energía que utiliza, ya que proviene de la geotérmica. En Francia, en el río Ruano, se tiene un gran prototipo de energía osmótica. A gran escala. Un prototipo de convertidor de energía unimotriz se realiza en escala en Quequén, Argentina. En Estados Unidos se está investigando sobre una batería oceánica capaz de almacenar mucha energía. Esta energía se está utilizando en países como España, Portugal, Holanda, Reino Unido, China y Alemania. En conclusión, el flujo y reflujo del océano es una fuente de energía mucho más feral que la energía solar o eólica, ya que la energía de las olas ha demostrado tener un éxito mundial con un impacto mínimo ambiental aprobado y de bajas emisiones. Esta tecnología de CETO ofrece potencial para revolucionar la producción de energía renovable a nivel mundial y así aprovecha la enorme energía que en Colombia se encuentra sin explorar. Este proyecto lleva el componente bioético porque es un vínculo entre los avances científicos y la tecnología de la innovación. En caso de la bioética, su componente es el agua que reflexiona nuevas formas de vida y la salud para el hombre y su relación con el entorno social y ambiental, ayudando a reducir los efectos de invernadero que tan mal le han hecho a nuestro planeta Tierra. Esta innovación tecnológica de la energía azul mejora significativamente las características de uno ya existente como la energía de los fósiles que generan contaminación. Esta nueva tecnología de los océanos es innovadora y totalmente limpia para el planeta, utilizando como vehículo las herramientas tecnológicas. Adjunto el archivo Word donde tengo todo completo sobre el proyecto.